Bueno, lo primero que quiero consultarle, y esto es una pregunta para los dos, ya empezaron a lanzar líneas, por lo menos lo empezó a hacer la precandidata hoy día, porque tiene que ir a la primaria, Michelle Bachelet, y anunció varias cosas. Primero, final lucro, nombró una comisión de educación y habló sobre una reforma de impuestos en Chile. Claro. Francisco Vidal. Y además habló del tema específico de la gratuidad relativa, pero para nuestros telespectadores... Sí, que eso afectó polémica. Todo va a causar polémica, porque al fin al lucro y que no haya más negocio en la educación, claro, hoy día hay que fiscalizar lo que la ley existe en las universidades, pero que es un amplio campo con los CFT, con los IP, con la enseñanza básica y media donde hay negocio. Yo creo que el equipo va a profundizar este detalle, pero el concepto principal de Bachelet es fin al lucro. Eso fue aplaudido por los estudiantes universitarios que lideraron el movimiento en el 2011, pero... Ojalá que fueran los estudiantes, el 89%. Está bien, está bien, pero ellos mismos, ellos mismos, esos mismos estudiantes, Giorgio Jackson y otros, criticaron lo que dijo hoy la presidenta Michelle Bachelet en el sentido de que no puede ser gratis para toda la educación. Lo que pasa es que estos dirigentes, y me extraña que Jackson tenga esto... Candidato a deputado. Sí, claro. Y seguramente va a ir en el marco de la oposición y ojalá que vaya con toda la oposición unida y gane Santiago Centro. El punto es el siguiente. No, pero perdón, el PPD le había pedido que se bajara, y usted del PPD también. Pero se revirtió eso. Ah. Hicimos una autocrítica o una vuelta en el aire, si como tú quieras. ¿Y eso ya está firmado? Ajá. Bueno, si usted lo dice, si usted lo dice... Como el cambio de posición de Claudio Rego con el tema de la acusación a Jara Taller. Déjeme explicar el tema de la gratuidad. Ya. El tema de la gratuidad, hay un documento de la oposición firmado desde Walker a Taller que coincide con un documento de la Confeche. Por eso es que me extraña que Jackson tenga esto. Que habla de gradualmente empezar con una gratuidad para el 7 de Chile, el 70%. Yo lo explico de otra manera, para que se entienda más fácil. Que es darle gratuidad a todos los egresados del Liceo Fiscal, enseñanza media del Liceo Fiscal, que no han pagado nada en la enseñanza media. Y darle gratuidad a los egresados particulares que funcionan sin lucro, cuyos padres pagan en promedio 22 mil pesos mensuales. O sea, la candidata a Bachelet se está expresando mal. No. Porque usted te dice, lo explico mejor, dice. No, no, no. Lo que ella dice, lo dice de otra manera, en mi opinión. Ella dice que no puede ser gratis para los que puedan pagar. Lo que pasa es que, para nuestro televidente, los que pueden pagar hoy día, sin problemas, por así decirlo, el arancel de la universidad es la gente que proviene, como ella ya mencionó a su hija, yo hablo de mis hijos, de los colegios particulares pagados, que son solo el 7% de la matrícula. Entonces, si tú le das gratuidad al que viene de la enseñanza fiscal y al del particular subvencionado, estás cubriendo el 93% de la matrícula. ¿Te fijas? La discusión que tenemos con los cabros es, si es gratuidad total. Lo que pasa es que, a ver, voy a decirlo, perdónenme los cabros de la católica, el 65% de la matrícula de la universidad católica proviene de colegios particulares pagados. No, Pancho, sigamos con Nicolás. Sí, Pancho, es que eso no es tan exacto lo que tú dices, porque, si bien es cierto, socioeconómicamente uno puede llegar a ciertos promedios, pero hay mucha gente de escasos recursos vulnerables que estudian en colegios particulares, subvencionados, con copagos familiares o con un esfuerzo gigantesco de los padres, y esas personas necesitan tener el apoyo del Estado para llegar a la educación superior. En Cerro Nave hay muy buenos colegios particulares subvencionados, pero con gente de esfuerzo, y a esa gente yo no le puedo cerrar la puerta. Y, por tanto, sostener derechamente que yo no quiero, yo quiero que la gente que venga a colegios particulares subvencionados tenga que pagarse la universidad, me parece que es un poco injusto. Yo creo que quienes tienen que pagarse la universidad son aquellas personas que económicamente pueden pagarse, independientes estuvieron en un colegio particular, en un colegio público o en un colegio particular subvencionado. Y aquí le voy al tema de fondo. Por eso que a mí un poco me dejó preocupada este primer anuncio de la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Por qué, diputado? Primero porque es completamente contradictorio con lo que ella hizo cuando fue presidenta. ¿En qué sentido? Entonces, todo el mundo tiene derecho a cambiar. Porque cuando la expresidenta, el país entero, la vio ahí anunciando con bomba y plato y un gran acuerdo en materia educacional con Carlos Larraín, entre otros. Que levantó el puño izquierdo. Oiga, y con toda la concertación ahí, lo que ella estaba requiriendo a pauso era precisamente un sistema que consolidaba la educación particular subvencionada. Entonces, ahora hay una vuelta de carnero, todo el mundo tiene derecho a cambiar. Pero lo que, en el fondo, el tema, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Yo creo que en Chile la primera prioridad es fortalecer la educación pública. Porque está mala, en muchos casos, y porque requiere mucha más inyección de recursos y de calidad. Pero nada de eso tiene que ver con trancar la educación particular subvencionada. Y cuando yo hice nuevo... Perdón, pero no tiene que ver, diputado, si... Espera un momentito. Pero no tiene que ver si la educación particular subvencionada salen los recursos también del Estado. Si hablamos de fortalecer realmente la educación pública, lo que pasa hoy día con los municipios que administran esa educación, bueno, habría ahí más plata que echar encima. Por supuesto, pero no se trata de sacar en la plata algunos colegios para ponérselas a otros. Más aún cuando tenemos que hay colegios particulares subvencionados, en los sectores populares de nuestro país. ¿Sabes cuántos alumnos estudian hoy día en colegios particulares? El 55% son amarticulares. Dos millones de alumnos. Son 4.000 instituciones. Si de la noche a la mañana la presidenta Bachelet le quita la subvención a su colegio, esos alumnos no tienen... Es que ahí hay un error de concepto, parece. Perdón, Francisco. Es que hay un error de concepto. Exactamente. Yo nunca he escuchado quitar la subvención. Lo que dicen es que no se permite el lucro en esos colegios. Pero momentito. ¿Qué es lo que dice eso de que no se evita el lucro? Significa solamente que... Retirar ganancias. ¿Qué significa eso? Que los únicos colegios particulares subvencionados que van a recibir la ayuda del Estado van a ser los colegios de iglesia, de congregaciones, y si dos profesores... Que no hay solo de congregaciones, también hay de grupos, de grupos de personas que tienen subvencionados. Y si dos profesores... Y arman una sociedad... Es que eso me parece excelente. Pero si dos profesores legítimamente, de buena calidad, quieren hacer un colegio, y tienen un buen colegio, donde los alumnos, por ejemplo, las papás deciden libremente que sus hijos estudien ahí porque el colegio tiene una sobrecarga en idioma extranjero o en deporte, ese alumno por ser pobre no tiene derecho a recibir ayuda del Estado por estudiar en ese colegio particular subvencionado, a mí me parece que es un error de concepto.